Pues chicos, estas son las pintas que tiene una persona cuando se levanta por las mañanas y no tiene pijama de invierno Venga, vamos cambiando Esto ya es otra cosa Así sí, así se puede salir en la calle Bueno, pues como habéis visto en el título, hoy vamos al primar Voy a hacer mi compra de invierno, por así decirlo Que hago todos los años Y vamos con el vídeo Pues ya hemos venido, me he gastado un poquito de dinero Después pongo todo lo que vale y cada cosa Y el total, poco no ha sido Pero bueno, me hacía falta comprar bastantes cojas Porque a la vez desgazado, las cosas me cambian enormes Por todo esto lo que he comprado, se han cargado, empiezan bastante Y voy a enseñar cada cosa Primero una manta, me hacía falta Porque la mía estaba lista y bueno, 5€ Baratita y bien Me he quitado la chaqueta porque estaba que me morí de calor ya Dos pantalones de chández que también me hacía falta 6€ cada uno Pegadito Este color no lo iba a coger, lo iba a coger en gris Pero no había de mi talla Había XS y XL Debo, lo coge en este color Una azuaderita básica blanca que nunca tenía ninguna Y cuesta 10€ Es carilla Pero porque tiene gorro y esas cosas Una camiseta corta, simplemente tengo que pillar Y estas me las he cogido de los cazapantasmas Que a más de una se las pueden poner Carletines que a nadie le importa Una camiseta negra básica porque la que tenía estaba ya lista Y encima, pues una tallita menos Y ahora viene los jerseys Este es el más básico El marroncito que me apetecía la verdad Y aparte así tiro los que tengo que son tallos más grandes Este es otro más bonito Básico también Por cierto el precio de antes no lo he dicho Pero son 6,5€ Y este es 7,5€ Un poquito, vaya, también de precio Y luego el último Este que son 13€ Y ya llevaba como 2 inviernos intentando comprarme uno O con los mostazas Pues ya lo tengo Y luego 2 pijamas muy importantes Que sean de puño Y de mi talla Que ya el que tenía estaban grandes En total me he gastado 80 y pocos euros Pero me falta todavía Comprar un pantalón vaquero O sea que mi ropa de invierno me he gastado Como 100€ más o menos Y bueno Teniendo ropa del año anterior Y ahora la nueva está bien Y bueno este es el final del vídeo Espero que os haya gustado Es un vídeo diferente He ido al primario Y me apetecía grabarlo Espero que os haya gustado Dale like Suscríbete ahí Activa la campanita